No va a proceder porque él no causó el daño. Quien causó el daño, ¿quién fue quien manutilizó los vales de gasolina? No quien les exigió el vale. Ese tendría una responsabilidad administrativa por no controlar la expedición. Pero con esto quiero decirles que también las responsabilidades civiles que dicen que se van a fincar también van a quedar en la nada porque no hay un nexo causal entre el daño y el sujeto que lo comete. Según se desprende del informe de resultados para este tipo de responsabilidades, en algunos casos las observaciones como la de falsificación de vales para taller mecánico de autorización para repostar gasolina durante fines de semana y periodos vacacionales no se cuenta con la documentación necesaria ni los solicitudes.